Ayer la vi, perriendo solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, que tan todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un espacio te mando a decir que Ahora que yo cambio, toca de ella, para ninguna botella, gracias al maltrato que puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora que yo cambio, toca de ella, para ninguna botella, gracias al maltrato que puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe, vacilante se la enseñe, ya no le espace, yo y patrón, yo y la patrón Se te hace la princesita, puta feo una, ¿por qué? Pero nunca me tuve que soy la Rosalía, si llevo tantas cadenas, no puedo que nadie me amarre, no dejo que nadie a mí por lo que descarre Tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la matadora Ahora tú cambio, toca de ella, para ninguna botella, gracias al maltrato que puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo lo cambio, toca de ella, para ninguna botella, gracias al maltrato que puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de goza, por más que tú la llames, tampoco va con diez horas Ahora ya no es solo la rumba, tú te arreglas, y ahora es tu con quien sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste, el corazón te odia por lo mal que lo trataste Quisiste ver el callo, seguro que eso te alejo, era un cogiste de pendeja, ahora tenés un pandeo Carita en pago en la fiesta, borracho, tú me lo sento y a todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal porque yo, y la vida te paga porque fue tu mal parido Para todo cambio, 1960, se puso marricanita, la mala vuelta ni quiere saber de ti, te mando por la cuenta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rodeando el calle, si caso ya no quieres oro por nadie Te coge el gusto y ya no quieres party, ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera, y ahora marca no es soltera, se difuma la noche entera Y le da tremenda loquera, cuando coge la carretera, le da conozita batera Y le da la bellaquera, pero no se la tapasiera Ya, 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 por Ahora tu voz cambió, toca a ella, pa' ni una bonilla Traciaba el maltrato, te puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú no cambió, toca a ella, cae en una botella Traciaba el maltrato, se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella DJ Nacho, ya tú sabes